Hola, bienvenidos, esto es Luxaoria y el día de hoy tenemos un nuevo interactivo en el canal. En esta ocasión tenemos el clásico de todos los meses. Vamos a preguntar qué piensa, qué siente y qué hará tu persona especial respecto a ti. Y bueno, como siempre me gusta empezar agradeciéndoles a todas las personas que se están conectando, que deciden quedarse a ver este video, muchísimas gracias. También a todas las personas que nos escriben, que nos mandan correos, a todas las personas que nos dejan un like, incluso un dislike, a todas las personas que nos dejan sugerencias, tanto de nuevos interactivos como para mejorar el canal, muchísimas gracias. A todas las personas que se están suscribiendo, igualmente muchísimas gracias porque nos ayudan a que esta comunidad crezca y eso yo se los agradezco de corazón. A todas las personas que nos están siguiendo en otras redes sociales, igualmente muchísimas gracias. Y como siempre también me gusta decirles, compartirles, verdad, que si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Espero que te guste, espero que te quedes, pero principalmente espero que el mensaje que el día de hoy yo voy a compartir para ti resuene con tu voz interior, porque es ahí, aquí, donde verdaderamente están las respuestas. Bueno, y también recordarles que el tarot orienta y que no determina y que ustedes pueden cambiar esto en cualquier momento. El tarot es solamente una herramienta que busca poner un poco de luz en situaciones que nos confunden o que no podemos ver con claridad para que tomemos decisiones de forma más consciente. Y antes de comenzar, también siempre me gusta sugerirles que tratemos de centrar nuestra atención en nuestra respiración para que de esta manera nuestros pensamientos, que generalmente son rápidos e incluso desorganizados, se empiecen a calmar, verdad, se enfoquen en nuestra respiración, que nuestras emociones a sí mismo también se vayan templando para que conecten ustedes con la energía de las cartas, que ustedes sean capaces de percibir aquello que resuena con ustedes, de identificarlo. Y para esto siempre es necesario una mente clara, una mente en calma y un corazón en equilibrio. De esta manera el mensaje va a llegar a ti. Así que, bueno, pues vamos a empezar a visualizar a la personita por la que estás preguntando. Visualícenle de la manera más completa posible, casi como si ustedes quisieran manifestar a esta persona delante de ustedes. Mírenle a los ojos a esta persona y pregúntenle, ¿verdad? Cuando conecten con esta persona, con su mirada o también con un punto de luz en el entrecejo, pregúntenle qué es lo que sientes, qué es lo que piensas y qué es lo que harás. Les dejo unos segundos. Bueno, vamos a comenzar con esta primera opción. Si tienen la necesidad de esperar un poco más, pueden pausar el video y nos alcanzan. Aunque yo siempre recomiendo que veamos las tres opciones, ¿verdad? Vamos a empezar con ustedes que han elegido la rosa del desierto y a ver, ¿qué es lo que piensa esta persona? ¿Qué es lo que siente? ¿Y qué es lo que hará? Bueno, es una lectura esperanzadora a mi punto de vista. Incluso, aunque algunas cartas que me van saliendo y cosas que voy a ir mencionando en su momento me hablen de procesos lentos o de situaciones que han quedado en pausa o de como respuestas que no han llegado a tus oídos o a los oídos de esta persona, al final creo que esto es esperanzador. Y ahorita lo van a ver por qué. ¿Qué es lo que yo veo acá? Principalmente veo una situación que no avanza, algo que se ha estancado. Tal vez incluso una persona que en su momento se llegó a alejar o que en su momento comenzó a cerrarse, ya no había buena comunicación, las cosas ya no estaban fluyendo igual. Y veo también a alguien aquí que tiene tendencia a la depresión o que si bien, digamos, no tiene una depresión así como clínica o diagnosticada, es alguien que puede ser muy introvertido o introvertida y le cuesta mucho trabajo hablar de sus sentimientos, le cuesta mucho trabajo abrirse con los demás y cuando le asusta algo emocionalmente suele alejarse, ¿verdad? Suele preferir quedarse sola o quedarse solo. Eso es lo que estoy viendo de esta persona, ¿verdad? Y comencemos con el qué piensa esta persona. Yo creo que mentalmente esta persona ha pasado por un proceso de no sé qué hacer, estoy confundido, siento algo mágico contigo, siento una conexión que no sé de dónde proviene, pero no veo claro. No veo claro cómo podemos continuar, no veo claro cómo podemos empezar o no veo claro cómo podemos regresar. La conexión está ahí, pienso en ti muchísimo e incluso apareces en mis sueños. Es algo que te dirá esta persona porque yo creo que ha soñado contigo, inclusive es probable que tú también hayas soñado con esta persona porque la luna trabaja mucho sobre nuestro plano astral y el plano astral está muy relacionado con los sueños. Ahora, piensa que sería un buen momento, fíjate, porque está en el presente, piensa que sería un buen momento para retomar la comunicación, para hablar, porque esta persona todavía piensa en ti con interés. Ahora, otra cosa que veo es que había necesitado esta persona sentirse seguro o segura consigo misma en el trabajo, en lo familiar o en algún otro aspecto de su vida. Y una vez que esta persona se sienta estable o sienta seguridad es entonces cuando le veo tomando decisiones con mayor determinación. Va a haber un cambio en la actitud de esta persona y se está comenzando a gestar. Tal vez no es algo que tú vas a notar de un día para otro porque desde un principio les dije yo aquí veo procesos lentos, pero es un cambio que se va a ir dando, o sea, sí se va a dar. El asunto es que no es de un día para otro porque esta persona ha pasado por procesos de cambios fuertes, ha pasado también por una cierta tristeza, una cierta decepción y esto y el extrañarte le va a ir llevando o haciendo esos cambios. Ahora, vamos a otra cosa es que piensa en ti, fíjate, piensa en ti con interés, pero al mismo tiempo piensa en que las cosas se deben de hacer a su manera, que las cosas se tienen que hacer de la manera en la que quiera, cuando quiera, porque quiera. Es alguien que tiene un carácter extraño, como que es temperamental, verdad, es cambiante, su forma de ser. Generalmente se mantiene estable, pero como que no le gusta que le veas débil, no le gusta que le vean vulnerable, no le gusta que le tengan incluso como lástima o cosas por el estilo. No sé por qué me está pareciendo así. Y piensa en ti con deseo, piensa en ti como si fueras de su propiedad o como si quisiera que fueras de su propiedad. Piensa en ti, pero también piensa en lo que está alrededor. O sea, es decir, cuando piensa en ti y en retomar la comunicación o en avanzar hacia algo más, dice, no voy a ir con los ojos cerrados. Es decir, no voy a ir a ver qué pasa. Debe estar bien todo para que la relación fluya. Entonces me voy a encargar de los otros pequeños detalles que están alrededor para que cuando yo retome la comunicación con esta persona, todo esté estable y entonces no sea todo, no se quede todo en las nubes y que realmente lo que, si vamos a tener algo a futuro, que sea sólido y que sea estable. En el caso de que tú estés conociendo a esta persona, le hace mucha ilusión tener algo contigo. Yo creo que es alguien que pronto te va a dar una, o que al menos está pensando en pronto acercarse a ti de una manera diferente y tal vez incluso hacerte una propuesta. Si tú estás con esta persona y han tenido problemas de pareja o ha habido desconfianza o ha sentido que esta persona de repente se cierra, va a empezar a ser más platicador contigo, va a empezar a comentarte más, a confesarte cosas. La comunicación va a mejorar y le vas a ver mucho más interesada o interesado en la relación y se va a ir solidificando. ¿Por qué? Porque eso es lo que esta persona ya está pensando que quiere para ti y para la relación. En el caso de las personas que están separadas, ahí sí veo a alguien que piensa que le gustaría retomar el contacto contigo. Si se fijan, todo se parece en todas las situaciones. Quiere retomar el contacto contigo porque ha estado súper triste, porque ha estado soñando contigo, porque no ha dejado de pensar en ti, porque te anhela, ¿verdad? Y porque todavía tiene un interés en ti. El asunto es que, te repito, es como que no voy a ir a ver qué pasa, a ver cómo nos va, a ver ahora no. Es más bien, estoy planeando, estoy preparando para que cuando regresemos, estemos bien. Eso es lo que está en su mente. Ahora vamos al corazón. En el corazón esta persona ha sentido que las cosas entre ustedes han cambiado, que no solamente es porque ustedes así lo querían. Muchos de los cambios que han vivido emocionalmente hablando han venido así, sorpresivamente, de la nada. Y son cosas de la vida, ¿verdad? Que ni tú ni esta persona pudieron haber cambiado. Así siente. Siente una conexión muy profunda contigo como de destino. Emocionalmente hablando, la conexión que siente contigo es muy mágica. Yo creo que esta persona no podría ni explicar por qué y cómo siente eso. Ahora, también hay una sensación, porque lo tengo aquí en el presente, en el aquí y el ahora, que es la carta del colgado, ese sentimiento de ahorita, en este momento, no puedo hacer nada. Hoy, aquí, a día de hoy, aquí y ahora, no puedo hacer nada. No puedo avanzar, no puedo ofrecer, no puedo arreglar, no puedo hacer nada. Y aquí pueden ser varias cosas. Una, que esta persona se esté sacrificando y diga, no es el momento, porque ahorita si yo lo hago, las cosas no van a salir bien, debo esperar, debo esperar y debo ser yo quien marque esos tiempos, ¿verdad? Quien haga aparentemente ese movimiento, aunque parezca doloroso y feo, pero que en realidad esta persona lo esté viendo como un sacrificio. Bueno, si debo ser yo quien en este momento es más prudente y demás, pues voy a ser. Esta persona es como muy... tiene un poco de miedo a las consecuencias que puedan suceder, consecuencias negativas, cosas que no... que se le salgan de las manos. Y me marca mucho esa sensación de ahorita no puedo hacer nada, lo mejor es dejar las cosas así. Pero va a haber un cambio súper grande en esa sensación. Va a haber un cambio muy grande porque esta persona es un proceso futuro, yo casi siempre lo marco a más tarde a tres meses, en los cuales va a ir cambiando su actitud, de estar pasivo y de decir, no, yo mejor no me arriesgo, yo dejo todo así, lo que tenga que suceder que pase, pero yo me quedo aquí donde estoy. Va a cambiar mucho su actitud y va a empezar a tomar las riendas, va a empezar a tomar el control y va a mostrarte una faceta diferente. En el caso de las personas... ¿Por qué? Porque aparte te desea. O sea, aunque esta persona quisiera retrasar, postergar, tomar una decisión, avanzar hacia ti o avanzar en la relación, no puede evitar desear estar contigo, querer estar contigo. Entonces todo eso le va a ir a empezar a generar cambios en su interior. Si tú estás saliendo y conociendo a esta persona, o no estás saliendo pero estás conociendo a esta persona, quiere estar contigo, sí quiere avanzar, pero le están pasando muchas cosas al mismo tiempo que ha llegado a pensar que no es el mejor momento para tener una relación y se reprime mucho, ¿eh? Para no pedirte que salgas con él o con ella, para no pedirte que tengas una relación. Se está reprimiendo mucho, va a llegar el momento donde ya no va a querer reprimirse, pero va a querer hacer las cosas bien. En el caso de que tú estés en una relación con esta persona, si había sentido que la relación se estaba estancando, creo que va a empezar a fluir, van a empezar a moverse las energías, pero cuidado. ¿Por qué? Porque si ha habido en esta relación problemas de comunicación, lo que puede pasar es que toda esta pasión que viene, porque se ve una energía muy marcial, muy apasionada, muy de fuego, toda esta energía que viene, si no se canaliza bien, va a provocar enfrentamientos entre ustedes. Van a andar muy susceptibles, sobre todo esta persona va a andar a flor de piel. Entonces todo lo va a tomar como que, como si quisieras dominar o controlar la relación y se puede dar un enfrentamiento. Mejor canalicen esa pasión para cosas más placenteras que para discutir entre ustedes. Y en el caso de que ustedes estén separados, esta persona siente que necesitan quedarse así por lo pronto. ¿Por qué se está sacrificando por algo o por alguien? ¿Por qué tiene miedo a las consecuencias? ¿Por qué está siendo pesimista sobre el futuro de la relación? ¿O porque simplemente considera que lo más inteligente es dejar las cosas así? Le está costando muchísimo trabajo no acercarse a ti, se está reprimiendo lo más que puedas, está aguantando lo más que pueda para no seguir sus instintos que serían obviamente buscarte y estar contigo. Eso es en cuanto al corazón y en cuanto a las, a lo que hará esta persona, tiene congruencia, ¿eh? Aquí sí tiene congruencia. Muchas veces me toca ver cosas súper fantásticas acá y acá de repente nada, pero aquí sí. Aquí yo veo a alguien que se ha estado manteniendo alejado o distante o no da ese paso a querer tener una relación porque lo está pensando y lo piensa y lo vuelve a pensar y lo piensa otra vez y, o sea, hay un bloqueo mental impresionante o lo ha habido. Actualmente esta persona, como les había mencionado, quiere retomar la comunicación. Tiene todavía interés en ti, mucho interés en ti y quisiera que las cosas estuvieran en paz, quisiera que hubiera una reconciliación si es que tiene que haberla, quisiera que empezaran a comunicarse de una manera más abierta y de una manera más asertiva. El poder comprender a la otra persona nada más allá de escuchar. No es lo mismo decir, ok, te entiendo, ah, ok, ya te escuché, a decir, ok, te comprendo. Porque comprender implica ponerse en el lugar de la otra persona y de recibir lo que la otra persona te dice sin que sea como para un ataque, para una ofensa o para manipular y viceversa, ¿verdad? Entonces creo que esta persona quiere realmente estar bien contigo, seguir poco a poco si es que todavía no empiezan una relación, mejorar mucho su comunicación si es que ustedes están en pareja y también si están separados lo que quiere es obviamente volver a verte, ¿verdad? Aunque sea poco a poco, aunque sea gradual, pero esta persona espera retomar el contacto contigo y lo irá haciendo poco a poco. Lo único es que esta persona no quiere hacer las cosas a la y se va o por impulso, sino que esta persona cuando lo haga, cuando tome decisiones, lo hará después de haberlo analizado varias veces. Esta persona está siendo como una especie de organización, una especie de balance de su vida y está tratando de ser o estará tratando de ser muy justo contigo y con la situación en general. Pero en las tres situaciones yo veo la posibilidad de una mejor comunicación, de que las cosas mejoren muchísimo, pero que serán gradualmente. O sea que no esperemos cambios de un día para otro porque se irán dando lentamente, son procesos lentos. Ahora, ¿cuál es la energía de esta persona? La energía de esta persona es el darse cuenta. Creo que está en ese punto, en ese lugar, en ese momento donde tiene que tomar una decisión y ya la tomó. Es decir, esta persona ya sabe qué es lo que quiere, dónde quiere estar, qué es lo que tiene que hacer para estar contigo y está en ese, en esa toma de conciencia, en esa toma de dirección. Esa es su energía y además creo que te desea mucho, que ya te lo había mencionado. O sea, hay un deseo de estar contigo en lo íntimo también. Y por último, una carta de oráculo para ti. La carta de oráculo para ti es perspectiva. Puede aplicar para esta situación o para cualquier otra. ¿De qué nos está hablando esta carta? Cuando nos aparece es como aléjate tantito de la situación, ya sea de esta o de cualquier otra. Si tienes un problema, algo que no puedas resolver, aléjate. Toma tu distancia mental, física y emocionalmente hablando para que puedas ver las cosas desde otra perspectiva y luego hazte otro ladito y ve esa misma imagen, esa misma situación o persona desde otro ángulo. De esta manera vas a tener una imagen más completa y cuando tengas una imagen más completa vas a saber qué hacer. Bueno, esa ha sido la opción número uno. Por favor, déjenme ahí en comentarios qué les pareció, si resonó con ustedes o cualquier cosa que ustedes me quieran compartir. Y recuerden que en la descripción están todas mis redes sociales y mi correo de contacto. Voy a continuar con la opción número dos, que es nuestro cuarzo blanco. ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué piensa esta persona? ¿Qué siente? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Bueno, pues esta persona te ve como la mujer o el hombre de sus sueños. Así, o sea, le encantas. Físicamente hablando, o sea, esta persona te idolatra. Hay admiración por tu temperamento, por tu carisma, por tu manera de disfrutar la vida. Le gusta mucho cómo disfrutas de los pequeños detalles de la vida, como ver una película, tomar un vaso de agua, ese tipo de cosas. La manera en la que tú haces que todo esté bonito, haces que todo se vea bonito y todo se sienta bonito. Eso le encanta de ti. Esta persona está así, o sea, le encantas. El asunto es que yo aquí veo a alguien que está en una tentación, está en una encrucijada. ¿A dónde voy? ¿Con quién estoy? ¿Qué hago? ¿Por quién? ¿A quién elijo? Me da mucho esa energía. Ahora, las cartas que se nos están repitiendo. Tenemos la carta de la emperatriz con el mazo de John Bauer y tenemos la carta de la emperatriz con el mazo del maestro, con el mazo del maestro. Esta es la carta que está como guía, entonces por eso comencé diciéndoles precisamente eso. ¿Cómo te ve esta persona? Esta persona está deslumbrada o deslumbrado contigo, así. Pero está en una especie de disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? Porque en algunos casos esta persona tiene pareja. O tú tienes pareja o hay alguien más por ahí y va a tener que tomar una decisión. Ahora recuerden que es un general y algunas cosas van a quedar con ustedes y otras no. En las que no queden, simplemente déjenme decir. Voy a comenzar. ¿Qué es lo que piensa esta persona que te quiere conquistar? O sea, que le encantas, que quiere ver si también a ti te encanta, quiere tener o piensa mucho en ti también de una manera muy erótica o de una manera pues muy íntima. Te ve como una mujer o un hombre difícil de conquistar o que ha sido difícil de conquistar y además como alguien que puede tener otras opciones. O sea, que si no es esta persona, cualquier otro u otra va a estar ahí haciendo fila para estar contigo porque tienes un carisma que hace que los demás se sientan atraídos a ti. Te disfrutas mucho la vida y eso atrae. Eso atrae a la gente. Y le encantas. O sea, esta persona piensa en ti con mucho deseo, pasión y obsesión. Y obsesión. También admiración. También admiración. Porque te considera una persona así. O sea, a la par. Los dos tienen un carácter fuerte. Ninguno de los dos estaría arriba o abajo del otro en cuanto a la toma de decisiones. Pero te considera un igual. Es decir, hay un respeto y una admiración hacia ti, hacia tu carácter. Pero también piensa en ti como una tentación. Como una tentación. Como decir, no debería, no debería, no debería, pero no puedo evitarlo. Eso es en algunos casos. En otros casos piensa en ti obsesivamente. Más si ustedes todavía no tienen algo, si están saliendo o si están separados, es como ¿por qué no puedo dejar de pensar en esta persona? ¿Por qué me viene a la mente esta persona? ¿Por qué? Y en otros casos también esta persona está pensando en ti con enojo. ¿Por qué? Porque hay celos, hay desconfianza. Como esta persona ve que tú podrías tener a cualquier otra persona y que si tantito se aleja, cualquier otra persona va a querer estar contigo. Le dan unos celos y le dan un enojo, una paranoia así completa de que tú ya puedas estar con alguien más. Entonces, en algunos casos habrá alguien que esté como sintiendo molestia. Ahora, en el caso de que tú estés conociendo a esta persona, le encantas. Así. Definitivamente le encantas y quisiera seguir avanzando contigo. Principalmente, aquí sí tengo que ser muy, muy clara, ¿verdad? Porque al menos en pensamiento, ¿verdad? Todavía falta ver la otra parte. Pero al menos en pensamiento es, quiero seguir avanzando con él o con ella, pero me lo voy a llevar ahorita desde lo íntimo, desde la parte pues más erótica, ¿no? O sea, hacia ahí se enfocan sus pensamientos en cuanto a un avance contigo. Porque al mismo tiempo también es como un reto, te ve como un reto. Porque además puede ser que tenga competencia y eso le estimule todavía más. Lo que sí es que lo veo todavía, al menos ahorita, como muy pasional. Pero pues es normal porque ustedes a lo mejor, si están saliendo, o sea, no ha pasado todavía a esa otra fase de la relación, ya más emocional y demás. Ahorita es como muy fuerte, me marca muy fuerte la atracción. En el caso de que ustedes estén en pareja, este es un excelente momento para que revivan la pasión, para que otra vez la chispa ahí de la química, la atracción, momentos a solas entre pareja, disfrutar en momentos el uno con el otro. O sea, es excelente esta persona, piensa mucho en ti, le gustas mucho. El asunto es que aquí puede haber problemas por celos, ¿eh? Por celos o por desconfianza o porque paranoia, ¿verdad? Porque a lo mejor incluso son senos infundados. O el miedo a que se tomen cosas del pasado y se sigan como reclamando. Ahora, también veo que esta será una etapa para ustedes o lo que tiene pensado esta persona es como que tiene mucho que ver con proyectos a futuro. Bienes, materiales, casas o carros, compras, compras. O sea, como que va a estar muy enfocado a eso. O enfocada a eso. En el caso de que ustedes estén separados, esta persona, o sea, está obsesionada u obsesionado contigo, no puede dejar de pensar en ti porque como ya estuvieron juntos, como ya probó lo que es estar contigo, pues que no puede dejar de pensar en ti. Y al mismo tiempo él o ella dicen, es que es mi pareja. O sea, si yo tuviera que elegir de todo el mundo a una persona con la que yo quisiera compartir mi vida, sería esta persona. ¿Por qué? Porque me podría ayudar a alcanzar el éxito en todos los planos, en lo emocional, en lo familiar, en lo económico, en lo social. Yo sé que es mi pareja perfecta. Entonces, como que hay ese deseo de contacto, pero en algunos casos no quiere porque hay una... A lo mejor hay otra persona de por medio. O sea, o que haya empezado a salir con alguien más, o que haya ahí el fantasma de otra persona y que diga, bueno, ahora yo no sé qué hacer porque ya no es tan sencillo. Sí pienso mucho en esta persona, pero para algo más no estoy libre. Eso también es una lectura, ¿eh? El por qué yo veo como esta sensación de que hay tres o cuatro personas aquí involucradas. En el caso de los sentimientos, encontrarse contigo fue la cosa más afortunada que le pudo haber pasado. Sintió una alegría increíble en los primeros meses, en los primeros años, en los primeros momentos. Actualmente, en sentimientos, se siente solo, se siente alejado, se siente frío o fría. Es una persona que sentimentalmente está decidiendo no abrir tanto su corazón. No abrir tanto su corazón porque quiere resolver las cosas con la mente. Quiere tomar decisiones con la mente y no con el corazón. Y también me habla mucho de sentir que tiene una conexión muy especial, romántica contigo, pero que está, como les decía en un principio, en ese punto de tengo que definir y tengo que decidir qué tipo de relación quiero tener, con quién quiero estar, en algunos casos. Ahora, yo lo que veo es que algunas cosas esta persona está siendo consciente hasta ahora, de algunas cosas. Y tiene miedo también, tiene miedo también de tomar una decisión o definirse y que no sea lo correcto. Ahora, si ustedes están conociéndose, yo veo a alguien que le encantó, o sea, le encantó conocerte, que formes ya ahora parte de su vida, más no quiere ir tan rápido hacia tener una relación abriendo su corazón, o sea, románticamente hablando, porque a lo mejor tiene un pasado no resuelto, ¿verdad? Con otra persona, o porque sencillamente considera que no es el momento, pero que no lo va a poder evitar. O sea, por más que esta persona vaya a querer evitar llegar a ese punto, lo va a hacer, ¿sí? Yo aquí veo que lo va a hacer. El resultado va a ser positivo para ti, desde ahorita te digo, pero ahorita por lo pronto esta persona está en ese punto de, es que ¿cómo avanzo hacia algo nuevo si aún no he resuelto este asunto de mi pasado? Llámese con una ex, o llámese con un ex amor platónico, no lo sé. En el caso de que ustedes estén juntos en este momento, creo que hay algunas cosas que se han dicho, hay algunas verdades que han salido a la luz, no todo tiene que ser malo, pero cosas que a lo mejor han puesto a prueba su relación de pareja, y actualmente uno de los dos se está cerrando. Entonces yo aquí puede ser que tanto sea esta persona quien se cierre, a que esta persona esté sintiendo esta cierta desconexión en lo emocional, porque crea que seas tú quien te esté cerrando. Aquí va, puede haber efecto espejo. Pero a pesar de ello, creo que la relación de ustedes va a mejorar muchísimo en el tema de la comunicación, en el tema de no poner distancia emocional, y creo que pronto van a tener que definir algo bien importante para la relación, sobre el tipo de relación que van a tener de ahora en adelante. Es probable que esta persona sepa que ya tienen que decidir, no sé si van a formalizar, o si van a tener pareja, o haya algo ahí, ¿verdad? Que se tiene que decidir, ya sea vivir juntos, no lo sé. Y precisamente en parte su actitud ha sido porque ha querido evitarlo, pero pues yo veo que van a tener que llegar a eso, van a hablar, y te repito, aquí también en tu caso, la decisión va a ser muy afortunada para ti. En el caso de los que estén separados, aquí me lo marca súper evidente, esta persona en este momento quiere, o su corazón le dice que se mantenga aparte, que se mantenga en silencio, que evite el contacto, que le dé su espacio, ¿no? Eso es lo que esta persona desea, ¿por qué? Porque sabe que tiene que tomar una decisión. Y esta decisión, aquí en este caso, también se puede mezclar con los demás, pero esta decisión también tiene mucho que ver con, debo elegir. ¿A quién voy a elegir? ¿Qué voy a hacer? Su corazón no sabe qué hacer, porque por un lado hay algo que le dice que no debe, que no es correcto, o que primero piense en esto, en esto, en esto, y por otro lado hay un deseo, hay un deseo de poseer o de estar en otra situación. Entonces yo creo que aquí esta persona sabe muy bien que tendrá que tomar una decisión en algún momento. Y aquí también creo que la respuesta al final va a ser positiva para ti. En cuanto a si esta persona tiene que elegir entre alguien más y tú, lo hará. Y ahora vamos a analizar el qué hará. En el qué hará, pues esta persona ha atravesado por varios cambios, ¿verdad? Y muchas de las cosas que han sucedido entre ustedes no tienen que ver con que tú así lo quisieras o la otra persona, sino que simplemente pasaron. O sea, no se podían evitar. Sucedieron. Pero esta persona, si ha estado alejándose de ti, si tú has sentido que esta persona se está alejando de ti, que no te habla, que no te manda mensaje, que no se abre, que ya pasaron meses, años inclusive, del silencio de esta persona, a lo mejor años, pero a lo mejor tiene poco. Depende de la situación de cada uno de ustedes. Pero si ustedes han sentido esto, yo creo que esta persona está saliendo de esta cueva, por así decirlo, silenciosa en la que se ha encontrado y va a intentar retomar la comunicación contigo. ¿Por qué? Porque hay interés. Porque tú le interesas a esta persona. Porque el interés en ti y en estar contigo y en tener una relación contigo nunca se ha perdido. De hecho, yo te digo que yo veo una especie de obsesión, inclusive, sobre todo los que están separados o que ya llevan tiempos separados. Para esta persona es eso que no quisiera desear, pero que desea muchísimo. Entonces, esto va a hacer que esta persona intente retomar la relación contigo, que les decía que es la carta que me ha salido doble. Entonces, lo que veo es a alguien que precisamente lo que va a hacer es comunicarse contigo. ¿Por qué? Porque te desea, porque le gustas, porque te admira, porque quiere saber de ti, porque hay un interés en ti. Aunque sí, tengo que decirlo, en algunos casos hay una tercera persona, ¿verdad? Y si se ha mantenido al margen, es precisamente por esta persona o por esta otra situación que le ha mantenido así, ¿verdad? Como alejado. Bueno, esta ha sido la segunda opción. Antes de, voy a leerles la carta de la energía. Creo que esta persona sí definitivamente va a retomarse primero desde la comunicación, pero luego ya inclusive, o sea, se define aquí una relación y hay encuentros, obviamente. La carta de la energía. No me gusta enfocarme a mí solamente en ciertos tipos de relaciones, porque yo sé que las personas que están viendo este video son, pues, de todo tipo, ¿verdad? Sus situaciones personales. Pero me ha salido esta carta. La voy a acercar, a ver si la pueden ver. Es una carta que en Osho Zen se llama Política. Y que nos muestra a una persona con doble cara y hay una serpiente ahí. Entonces, y aparte es como muy parecida al Siete Espadas en los mazos tradicionales. Entonces, ¿cuál es la energía de esta persona? O una de dos. O tú eres una tentación para esta persona. Bueno, puede ser una de varios. Uno. Tú eres una tentación para esta persona porque está con alguien más y porque te quiere seducir y porque lo quiere tener a la par. O sea, tampoco está pensando en dejar a la otra persona, pero quisiera mantener las dos situaciones. Y esta energía es de deseo estar con esta persona, pero lo voy a hacer escondidas. Otra de las energías es aquí como quiero seducirte, o sea, a esa persona, ¿no? Y que a lo mejor tú incluso estés con alguien más y esta persona esté planeando, esté viendo cómo seducirte para que seas tú quien caigas en la tentación. Otra de las lecturas es estoy planeando cómo regresar con esta persona después de que hice esto, esto, esto y esto. Entonces, tengo que saber qué voy a decir, tengo que saber qué papel voy a actuar para que esta persona quiera regresar conmigo. Esa es mi... vaya, va más a... es una estrategia. Esta persona se va a hacer de estrategias para buscarte. Y otra de las lecturas, sobre todo para los que no tienen nada o todavía no han empezado nada, pues la energía de esta persona es, voy a decir lo que quiera escuchar esta persona para írmele acercando. Entonces, ojo, porque pues por ahí puede haber un poco de mentiras de por medio. Hay que ser muy observadoras u observadores. Y por último, la carta de oráculo para ustedes es la carta de la liberación. Si bien en esta... en esta ilustración, en esta pintura podemos ver que hay un joven que está ayudando a esta chica que se está liberando de una prisión, la liberación puede venir de ti mismo, de ti para ti. Entonces, esta carta de oráculo lo que te dice, si te has sentido atrapada, si te has sentido angustiada, asfixiada en una situación en la cual no sabes cómo liberarte, viene pronto la ayuda, viene pronto ese momento en el que vas a estar libre para que puedas actuar, decidir, hacer lo que tú consideres necesario. Ahora, esta liberación no solamente viene de alguien más. Muchas veces podemos esperar años esperando a que alguien venga y nos ayude y nos motive y nos libere, pero también puede venir de tu interior. Esta ha sido la opción número dos. Déjenme por ahí en comentarios qué les pareció. Si resonó con ustedes o cualquier cosa que me quieran compartir, recuerden también que se me olvidó la otra opción. Si les gustó, denle un like y suscríbanse, es que yo no soy tan youtuber profesional. Denle un like y suscríbanse porque eso me ayudaría a que el canal crezca y yo se los agradezco de corazón. Y están todas mis redes sociales en la descripción de este video. Bueno, ahora vamos a la opción número tres, que es el citrino. Ahí se ve mejor, ¿ok? ¿Qué piensa esta persona respecto a ti? ¿Qué siente? ¿Qué hará? ¿Qué hará? A ver. Yo aquí veo, a modo general veo un cambio en la actitud de la persona. Veo a alguien a quien le había estado costando mucho trabajo decidirse. Alguien que había estado actuando de una manera muy impulsiva o muy infantil. Una persona que ha madurado o que está madurando. Veo a alguien que tiene muchas ambiciones y objetivos. Y a alguien que sabe que todo tiene una consecuencia. Y que puede llegar ese momento también en el que a pesar de que nos esforzamos por ocultar, por tapar, porque no se viera, al final todo va a salir a la luz. Y todo tiene una consecuencia. Esa es como la energía general que me está dando esta lectura. Voy a comenzar. Creo que esta es una lectura donde hay mucha... Es una relación muy intensa. Muy intensa. Las relaciones intensas a veces nos parecen súper excitantes y la adrenalina y todo lo que sucede dentro de estas relaciones. Pero también, también sucede que como son tan intensas, nos apegamos a seguir sintiendo eso, a tener esas sensaciones. Y se generan muy fácilmente apegos, ¿verdad? Apegos de todo tipo hacia este tipo de relaciones. En algunos casos era no en todos, ¿verdad? Voy a comenzar. Esta persona que piensa respecto a ti, que le encantas. Así, que le gustas muchísimo. Que eres un interés romántico. Que sintió una fuerte conexión. No sé si le alcanzan a ver. Que sintió una fuerte conexión. Cuando te conoció. Cuando ha estado contigo. Que piensa mucho en ti. Pero que piensa que lo mejor es llevarse las cosas con calma. Le encanta tu manera de pensar. Le encantan los consejos que le has dado. Tu equilibrio, tu armonía. Que le centras. Piensa en ti con mucho respeto también, ¿eh? Con mucho respeto y con mucha admiración hacia tu forma de ser. Pero también piensa que han sucedido algunas cosas que se han dicho o que se han hecho. Algunas cosas que inevitablemente van a salir a la luz. O que inevitablemente se van a volver públicas. Esta persona también quiere reencontrarse contigo. En caso de que ustedes dos estén separados. Quiere verte. Le haría sumamente feliz. Principalmente que se perdonen. Que haya algún tipo de perdón. En algunos casos. Esta persona piensa que eres ese o él o ella con quien tiene que estar. Con quien tendrá que reencontrarse. Con quien al final acabará pasando sus últimos días. Tiene ese pensamiento que extraño. Porque, digo extraño, por las decisiones previas que se han tomado. Quiere estar bien contigo. O sea, en su mente es un yo no quiero que esta persona piense mal de mí. Yo no quiero que ella o que, o sea, vaya que tú, le vean de una manera en la que no quiere que le veas. Como hay mucho respeto y hay admiración hacia tu persona. El que tú veas cierta forma de ser. Le da un poco de vergüenza. Le da un poco de pena. Su pasado. O cómo empezó la relación. Es algo que no quiere que le consideres todavía así, como un niño. Y piensa que hay algo de lo que te vas a enterar. O algo de lo que te tienes que enterar. En el caso de que ustedes estén conociendo, bueno, le gustaste. O sea, de que haya interés y de que haya una atracción, la hay. Pero quiere llevarse las cosas con calma. O piensa que lo mejor es ir poco a poco desde la amistad. Que tú le conozcas realmente como es. Y que entonces decidas si quieres estar o no con esta persona. En el caso de que ustedes estén en una relación. A lo mejor en algún momento tú le viste confundido, confundida, como indeciso o indecisa. Actualmente esta persona piensa que la relación que tiene contigo ha sido buena. O quiere volver a tener esos momentos tranquilos en pareja. Y creo que hay algo que te tiene que decir. O creo que hay algo de lo que tienen que hablar. Hay algo que tienen que solucionar. Puede ser por desconfianzas. O puede ser por otros temas, ¿verdad? Pero es como si dijera, oye, tenemos que comunicarnos mejor. Tenemos que hablar. Tenemos que ponernos frente a frente. Y decir esto. Y yo quiero esto. Y yo esto. O ha pasado esto. O esto. En el caso de los que están separados. Quiere reencompiencia. Lo que tiene que suceder sí o sí en un momento. Es volver a verte. Hablar. Perdonarse. Ser perdonados. Y estar en paz. Reconciliarse. Estar contigo. Eso es lo que está en sus pensamientos. Quiero volver a estar con esta persona. Quiero volver a hablar con esta persona. Aunque sea desde la amistad. No importa. Lo que me importa es que yo quiero volver a tener a esta persona cerca. Eso es lo que está en sus pensamientos. En el caso de... Bueno. Voy a pasar a las emociones. A lo que siente esta persona. Creo que en un principio. Creo que en un principio. En un principio pudo haber mostrado que era impulsivo. Bueno. Impulsividad. Que huía del compromiso. Que no estaba seguro. Que te podía ofrecer algo muy intenso. Pero muy pasajero. Entonces esa es la impresión que a lo mejor te dio en un principio. Y porque era la actitud que tenía en un principio. Pero actualmente... Actualmente aquí y ahora esta persona ha crecido y ha madurado muchísimo. Y emocionalmente ya está más seguro o segura de lo que quiere tener contigo. Le gustas muchísimo. Te desea muchísimo. Pero ya no se va a quedar en... Pues a ver qué pasa. No lo definamos. Luego vemos. No. Más bien es un quiero estar bien. Quiero que haya solidez. No quiero inestabilidad. Hagamos las cosas correctamente. Hagámoslo bien. Y además puede llegar a sentir mucho deseo si es que ustedes no están juntos. O si es que apenas están saliendo. Puede también estar sintiendo un poco de coraje en caso de que se ponga celoso o celosa de otras personas. O que considere que en un pasado o que actualmente le puedas estar engañando con otra persona. O que tengas más pretendientes. Eso a esta persona le estresa muchísimo porque en su corazón tú eres de su propiedad. O sea, tiene una manera de demostrar sus sentimientos como muy posesivamente. Es alguien que desea poseer. Y ahora lo que desea eres tú. Entonces, lo que deseamos poseer de alguna manera se convierte en... Como objetivizamos, ¿verdad? A las personas o situaciones. Es muy celoso o muy celosa esta persona. Así que si te llegase a ver con otra persona, se moriría. Se infartaría. Y además tiene un carácter muy fuerte. Entonces, es explosivo. Es impulsivo. Y es ambicioso. O ambiciosa esta persona. Pudiera ser que esta persona también esté diciendo... O en este momento se esté enfocando mucho en el éxito material, en el trabajo, en la escuela, o en todo lo que dé dinero, ¿no? En proyectos. Y que ahorita no esté priorizando tanto la parte emocional o la parte romántica en su vida. Y por eso se tomen las cosas con calma. En el caso de las personas que están conociéndose. O sea, que todavía no hay una relación. Se están conociendo. O te interesa esa persona simplemente. Yo creo que es alguien a quien efectivamente le gustas. Siente mucha atracción. Hacia ti. Mucho magnetismo. Mucha química. Está alguien posesivo. Eso sí. Celoso. Ahí ya tú sabrás. Pero también veo a alguien que actualmente siente que lo más importante es sentir, ver esa química. Ya. Si esta persona termina lo que tenga que terminar. Te repito. Sus metas. Entonces podrá ver si tiene una relación romántica. Pero como actualmente para esta persona es más fuerte la parte nada más de la atracción. Entonces por eso está como dejando las cosas así. En esos casos. En los casos de quienes están en una relación ya con esta persona. Pues bueno. Hay aquí pros y contras. Por un lado. El hecho de que a lo mejor en su momento esta persona haya sido muy infantil o muy inmaduro. O haya tratado de huir del compromiso. Y que actualmente te esté diciendo que si lo quiere. También se puede dar el caso de que esta persona ya te diga. Oye sabes que yo me quiero comprometer. O discúlpame. Tuve una actitud muy inmadura. Por esto. Por esto. Por esto. Me quiero centrar ahorita en mejorar. En que mejoremos como pareja. Pero con cosas. Con cosas. Es decir. Esta es la clásica situación en la que esta persona te dice. Mira es que. Quiero una relación. Pero que una relación que edifique. Es decir. Con casa. Con viajes. Con esto. Y pasarla bien. Y para esto necesitamos. Y dinero. ¿No? Necesitamos ingresos. Entonces. A lo mejor pueda sentir que esta persona se está enfocando más en la parte material. Que en la parte emocional. Pero esta persona asume que está bien. Porque asume que eso es madurez. Ha pasado de ser el loco. A ser este emperador. O sea. Hay una diferencia en la actitud de esta persona. Y ahorita. Si trae una vibra así como muy ambiciosa. También es probable que se puedan dar enfrentamientos entre ustedes. Porque aquí me aparece más marcado la persona por la que preguntas. No tanto tú. Entonces. Así como me está apareciendo. Creo que es alguien que podrá estar orgulloso. Terco. Y cortante o sarcástico. Inclusive. Y que alguien que pueda estar muy a la defensiva. O sea. Que no se le contradiga. O cosas por el estilo. Ojo. No digo que esto sea así para siempre. Pero la energía que tiene en este momento es así. En el caso de los que estén separados. Pues yo creo que esta persona. Te sigue considerando de su propiedad. Es decir. En su momento me fui. Huí. No quise afrontar. No me quise hacer responsable de esto. De esto. De esto. Pero no has dejado de ser de mi propiedad. En cuanto yo te vea con alguien más. O te reclamo directamente. O vuelvo a ser presencia en tu vida. Para que quede claro. Como a quien le perteneces. No. Es una actitud así. Muy. Muy. Muy posesiva. La de esta persona. Porque no te suelta. Pero tampoco veo que te esté ofreciendo. O que en su corazón haya decidido ya ofrecerte algo diferente. Pero en sus acciones veremos viendo que poco a poco y sobre todo a futuro van a cambiar. Por lo pronto esta persona si no están juntos está como obsesionada u obsesionado contigo. Y te considera de su propiedad. En el caso de. Bueno. Me voy a. Voy a eso. Lo voy a dejar al final. Ahora. Vámonos a las acciones. ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? En algún punto. Algunos. Algunos. No todos. Habían decidido dejar una etapa atrás. O habían decidido cerrar ciclos. O habían decidido darse otra oportunidad. Actualmente. Y eso es algo que yo ya les había comentado. Deben de tener cuidado con los choques. Con el temperamento. Porque esta persona va a traer una actitud de. Las cosas se hacen. Este. A mi manera. Y entonces tú tampoco. Tú también podrás no estar de acuerdo con eso. Aquí pueden caer en los juegos de poder. Voy a demostrar que soy más fuerte. ¿Cómo? Bueno. Pues puede ser a lo mejor. Esperándome dos días para contestar ese mensaje. O esperando a que esta persona sea quien dé el primer paso. Esos pequeños detalles. Podrán ser muy desgastantes para la relación. Porque luego entran en una especie de competencia. Pero creo que finalmente. Esta persona va a dejar de reprimir. Muchas cosas. Y va a comenzar a actuar de una manera más tranquila. Va a recordar que primero que nada. Y ante todo. Son amigos. Son iguales. Y se quieren. O hay sentimientos. Eso hará que le baje un poquito a su ánimo. Hará que le baje un poquito a ese carácter tan fuerte. Que se va a cargar en estos días. Y creo que hablará contigo próximamente. Con mucha sinceridad. Acerca de muchas cosas. Aprovecha ese momento. Porque esta persona va a decir. Te voy a decir todo lo que quieras saber. Te lo voy a decir francamente. En algunos casos. Porque miren que belleza. Como termina. Que hará. Pues va a tratar de tener una relación. De igual a igual. Contigo. Una relación basada en el amor. Principalmente. En el respeto. En la calidez. En disfrutar. En pasarla bien. En dejar atrás las peleas. En dejar atrás la dominación. El exceso de ego. Dejarlo atrás. Y enfocarse. En las cosas bonitas. De la relación. Principalmente. Te repito. En el amor. Es una carta excelente. En cuanto a acciones. Principalmente a futuro. Porque ahorita en el presente. Veo que poco a poco. Lo que va a suceder. Es que se va a ir mejorando. Mucho la comunicación. Aquí veo que entre ustedes dos. Puede haber un enfrentamiento. O como choque de personalidades. Pero poco a poco. Todo va a irse acomodando. Y principalmente. Van a empezar a dejar. De ver. O de tratarse. Egoicamente. O con el ego. Y van a enfocarse más en la esencia. ¿Verdad? En la esencia de la relación. Ahora. Otra cosa. Que yo veía. Es que hay mucho. También. Me marca mucho. Esa posibilidad. De que si en un pasado. Hubo dos. O tres. O cuatro personas. En esta relación. O se tuvo la duda. De que hubo más personas. Involucradas en esta relación. O que hubo algún tipo de infidelidad. O que ustedes estén conscientes. De que están con alguien. Que está con alguien más. O viceversa. ¿Verdad? Aquí va a haber una revelación. Aquí va a haber una toma. De responsabilidad. De lo que se ha hecho. En un pasado. Como yo les decía. Mucho. Se va a hablar con la verdad. Esta persona te va a decir. Lo que tú quieres saber. Y va a ser muy honesto. O honesta contigo. No te va a poder engañar. Porque incluso. Aunque lo intentara. No hay nada. Que quede oculto. Bajo el sol. Una vez que el sol se pone. Todo queda al descubierto. ¿Verdad? Así es en la naturaleza. Y así es en la vida real. Entonces. Creo. Que. Viene una etapa. De perdón. Viene una etapa. De reconciliación. Viene una etapa. De estar súper conscientes. De la situación. De lo que ha sucedido. De lo que yo quiero. Y de lo que pueden llegar a tener ustedes como pareja. Si es que no lo son. Y si es que ya lo son también. Veo reencuentros. Reencuentros que a lo mejor se habían estado postergando por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no quiero confrontar. ¿Por qué no quiero aceptar mi responsabilidad? ¿Por qué no quiero decir esto? ¿Por qué me da vergüenza? ¿Por qué no quería tener que aceptar? Vienen reencuentros en los cuales va a haber perdón de corazón. Y que a partir de ahí va a volver a nacer la confianza. Esto también aplica si ya están dentro de la relación. Y ha habido desconfianza por cosas del pasado. También asimismo aplica el hecho de que si han salido cosas a la luz. Cosas principalmente que tienen que ver con desconfianza. O infidelidades en el caso de que haya sucedido. Aquí también veo una reconciliación. Veo un perdón y veo amor. En el caso de que esta persona te despeje todas las dudas. Veo una etapa también súper bonita. Una etapa basada en sabes que vamos a dejar de enfocarnos tanto en el trabajo. Y en la ambición y en comprar y en tener. Y vamos a enfocarnos más en el amor. Y en el caso de quienes estén conociéndose. Bueno pues esta persona si tenía sus dudas. Porque también le interesa a alguien más. O porque todavía hay un fantasmita de alguien más por ahí. O porque simplemente no sabía si quería dejar de tener una vida. Como soltero o como soltera. Y pasar a tener una relación. Verás que poco a poco esta persona va acercándose más y más y más a ti. Bueno ya este para concluir también les voy a dar lectura de su carta de la energía de esta persona respecto a ustedes. Y es la carta de la integración. La carta de la integración del arcano número 14 en Osho Zen. Es muy parecida a esta carta que es la carta de la templanza. El arcano número 14 en todos los mazos más tradicionales. Y en este caso al salirte como carta de energía. Si ustedes observan aquí. Podrán ver como un yin y un yang. Creo que no se ve muy bien pero eso es lo que está. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la energía de esta persona? Igual o muy parecido a esta carta. La energía de esta persona es quiero que nos comuniquemos. Quiero que hablemos. Quiero que no solamente nos podamos decir. Ah ok ya te escuché. Ah ok ya te entendí. Sino que podamos decir con el corazón ok ya escuché. Te comprendo porque me pongo en tu lugar. Y ahora yo te digo a ti lo que yo siento de una manera asertiva. De una manera tranquila e inteligente. Para que tú en lugar de rechazar o de molestarte por lo que yo te estoy diciendo. Comprendas también mi parte. Entonces es ese momento en el cual nos podemos comunicar de una manera muy muy efectiva y asertiva. Esa es la energía que tiene esta persona. Es decir eso es lo que esta persona desea. Además también lo que desea es que haya una comunión. Si han pasado cosas malas o si has pensado mal de mí o si lo he llegado a hacer pero no me separes. Si no al contrario integremos todo lo bueno y lo malo también. Porque realmente en la historia de la vida ni todos son tan santos ni todos son tan malos. Si realmente nos enfocamos en comprender a las personas y en sus condicionamientos psicológicos, sociales y demás. Entonces esta carta es un llamado de esta persona de decir debemos de aprender a integrar lo bueno y lo malo de la relación. Y esto principalmente se va a lograr con un ejercicio de comprensión y de comunicación. Ahora antes de que se me olvide la carta de oráculo para ustedes. Recuerden que esto puede aplicar para cualquier área de su vida no nada más en lo relativo a esta pregunta. Aunque puede complementar la carta de oráculo para ustedes es la carta de la tranquilidad. Y cuando aparece esta carta pues el nombre te lo está indicando. Viene para ti un periodo de estar en paz, de estar tranquila, de no sentir ese estrés, esa prisa, esa necesidad de decir es que si no hago esto ahorita no se va a hacer o voy a tener problemas. Y ese andar de aquí para allá no, viene un periodo de descanso y de tranquilidad, de no tener dudas, de estar en paz. Qué mejor que eso, ¿verdad? Por eso dicen que las cosas más esenciales no se compran ni se adquieren, sino que nacen de nuestro centro. Bueno, esta ha sido la opción número tres. Déjenme por ahí en comentarios qué les pareció, si resonó con ustedes. Entonces, cualquier cosa que ustedes me quieran compartir, ahí están los comentarios. Si les gustó, denle un like y suscríbanse y activen las notificaciones para que les estén llegando nuestros nuevos interactivos. Viene otro tipo de contenido obviamente relacionado con el canal y espero que les guste. Asimismo, también recordarles que en la descripción están todas mis redes sociales para que nos sigan también en otras plataformas. Y de vuelta, el tarot orienta y nos determina. Ustedes pueden cambiar todo esto en cualquier momento. El tarot es una herramienta que busca poner un poco de luz sobre situaciones que nos confunden para que podamos ver con mayor claridad. Muchísimas gracias y mucha luz para todos. Gracias. Gracias por ver el video.